La mayoría tienen vergüenza de hablar. ¿Por qué, Mario? Porque tienen miedo al rechazo. Pero no, los hombres no tienen los pantalones. No, pero tienen... Bastantes hombres. Tienen miedo al rechazo. Tienen miedo, ponganme lo que sí te van a decir. Guadamú, Terry. Uy, Dios mío, Guadamú sí me dice uno. Terry, tú me... ¿Sabes que estoy enamorado de... Estoy enamorado de tuyo. ¿Y yo qué digo? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás loco? Ay, como que tú me rechazas. Yo soy un... ¿Qué te pasa? ¿Qué estás loco, Mario? No, yo no te amo. No, pero no te rías. No, no sé hacer. A ver, sé que es como que... Es que usted es loco. Como que yo no te gusto. Como que yo no te gusto. Creo que si te gusta un mal, te vas a decir con una sonrisa. Como que yo no te gusto. Ya, está bien. Terry, quiero decirte algo. Sí, Mario, cuento. Tú sabes que yo he andado contigo. He andado... Hemos andado. Yo he gastado billetes. Gasta y gasta. Y ya sabes, porque yo no ando con usted por gusto. Quiero decirle una cosa. ¿Qué cosa me quiere decir? Que a usted me gusta. Estoy enamorado suyo. Ay, Mario, no. A usted no me gusta. Yo no le haría. ¿No le gusto yo? No, no. Pero si usted andaba conmigo. Sí, pero como amigos, no como algo más. Pero entiéndame, entonces no. No, yo creo que... Hable serio. Sí, Mario. Deme una oportunidad. No, es que a mí me gustan más jovencitos. ¿Y qué pasa? Es que usted ya tiene 60 y años. Los viejos somos rendidores. ¿En serio? Claro. Mire, yo le voy a poner bonito conmigo. Usted no va a tener que trabajar. Ya. Yo voy a hacerme cargo de todo. Bueno, yo podría estarlo pensando. Eso es como interesante, pero yo creo que no, Mario. ¿Por qué? Porque creo que usted es casado, ¿no? No, yo no soy casado. Yo fui casado hace años. Ah, ya. Pero la mamá me quería mandar, me quería dominar. La mamá me sacaba plata. Y tú sabes que ya, pues, uno se cansa. Pero yo con usted yo sí creo que voy a hacer. Al fin del mundo me llevaría. Yo con usted sí. ¿Qué haría? No se hagan. No, pero yo la trataría bien como una reina como usted es. Mi muñequita. Preciosa. Me estoy sonrojando. Pero por lo menos déme una oportunidad. ¿Puedo pensarlo? ¿Puedo pensarlo? Sí me va a dar una oportunidad. ¿Podría pensarlo? No, no le digo que sí porque es que yo creo que somos solo amigos. Pero, ¿qué? Si las parejas comienzan como amigos. O las parejas comienzan como enemigos. No, no. Por eso. Pero es que tiene que haber ahí una química. Pero si usted sale conmigo a veces a tomar café. Ah, porque me caigo bien. Si no le gustaran nada a los míos. Bueno, a usted es grandote. A usted le gustan los grandotes. Sí, sí, es verdad. Ah, pero ahí tengo un punto a mi favor. Es verdad, es verdad. Así como colorados también. ¿Le gustan así como yo? Sí, sí, como medios gringos. Así como colorados. Por eso. Mi muñequita déme una oportunidad. Bueno, ya, voy a pensar. No la voy a defraudar. Está bien, puedo pensarlo. Sí. Pórtese bien y ahí vamos bien. Sí, me porto bien. Pues estoy que gasto y gasto y gasto y nada. Está bien, puedo pensarlo. Ni un beso. Estoy que gasto y gasto y gasto. No, no, no. Me da vergüenza. Ah, ¿le da vergüenza andar conmigo? No, me da vergüenza un beso, Mario. Pero ¿por qué no? Porque no, a mí me da mucha vergüenza. ¿Por qué? No, pues no. Porque yo es una vez que me da un beso a alguien tan grande. Nos besamos escondidos. Pero si usted se agacha. Yo la subo en un banquillo. Ya, está. Bueno, así ya, sí, más o menos. Así somos. Antes usted me está haciendo caso y yo le sigo la corriente. Pero cuando a uno no le, alguien no le, cuando a uno no le gusta a alguien, de una lo rechazan. Entonces eso tenemos miedo. Bueno, yo no tengo miedo. Pero la gente tiene miedo, los hombres tenemos miedo a eso. Al rechazo. Que digan que no. No, que digan que no y que no y después te va a ir. ¿Ve? ¿Qué le pasa a este tipo que se creyó? Porque me le río y me quiere. Ya piensa que ya, uno quiere. Sí, no, y hasta la amistad se pierde. Es verdad, es verdad. No hay que perder la amistad. Entonces, pero sí, pero hay que perder el miedo de hablar. Eso es verdad, la comunicación, señores, la comunicación. ¡Habla! ¡Hable, hable! Así no te gusta. Así es que no le gusta y usted va viendo. Ya.